Hola queridos, arroba soy Framás los saluda. En este momento van a ver un review y unas características técnicas del Samsung GTS 5369 más conocido como Samsung Galaxy Dawn. Conectores USB 2.0, micro USB 3.5 milímetros de auricular. Las dimensiones de diseño son 104 x 58 x 11.5. El peso es de 98 gramos. Pantalla color, pantalla con colores de 262.000. Pantalla capacitiva, touch, multitouch, touchwiz, controles debajo de la pantalla táctiles. La pantalla tiene unas pulgadas de 3. El tipo de display es TFT. La pantalla tiene una dimensión de 240 x 320. Tenemos ilimitadas entradas, grupos de llamada, múltiples números por contacto, buscar por último nombre, tenemos identificador de imagen, picture ID, ring ID, calendario, alarma, visor de documentos, calculadora, carga por USB. Tenemos sincronización por computadora, OTA de sincronización, música, ringtones MP3, tonos polifónicos, vibración, modo vuelo, modo silencio, acelerómetro, llamada por voz, grabador de llamada, sensor de proximidad, SMS, MMS, email, notificación de email, IM, estéreo FM con RDS, integración de SNS, organizador, editor de imagen y video, Google Search, Google Maps, Google Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa, integración con QuickOffice, con visor de documentos QuickOffice. Tiene grabador de voz, voz comando, texto predictivo, swipe, juegos. Tiene la batería de Li-Ion, 1200 mAh. El CPU es de ARM6, 830 MHz. El sistema operativo es Android, en su versión 2.3. Tenemos aceptaciones de archivos MP3, AAC, AAC+, EAAC+, WAV, AMR, OGG. La cámara es de 2 megapíxeles, con dimensión de 1600x1200 píxeles, detección de sonrisa, panorama y geolocalización. La cámara es QVGA a 15 frames por segundo. El video playback es MPG4, H263, H264 y 3GPP. La memoria interna de 160 MB a 290 MB. Expandible por microSD o microSDHC hasta 32 GB. Las networks son GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100, HSDPA900, HSDPA2100, Bluetooth 3.0, redes Wi-Fi, GPRS y Edge. Estas fueron las características técnicas de un Samsung del año 2011, modelo GT-S5369, más conocido como Samsung Galaxy Zone. Espero les haya gustado este retro review del Samsung GT-S5369. Me pueden seguir en arroba soyfranmas. Un abrazo grande, nos vemos pronto. ¡Chau!